Para el abogado penalista Noel Alonso Cano, en Nicaragua la constitución política es una de las más modernas y mejor elaboradas del mundo en los temas sociales, derechos y garantías, pero lo que sucede es quien debería velar por el cumplimiento íntegro de la Carta Magna, es el primero que la irrespeta. Si nuestra constitución política es nuestra ley fundamental para que impere y para que se diga con exactitud que hay un Estado de Derecho, la garantía y los derechos establecidos en la constitución se deben de respetar y se deben de cumplir y los ciudadanos de nuestro país deben de tener pleno ejercicio y la autoridad debe respetar el ejercicio de esos derechos constitucionales. Ningún país, ningún país en ninguna parte del mundo puede desarrollarse ni vivir en paz si no hay Estado de Derecho. Democracia y Estado de Derecho son indisolubles. El jurista explicó que si en Nicaragua no existe el respeto a los derechos de los ciudadanos, no puede hablarse del ejercicio de la democracia alguna. Y por consiguiente, la falta de respeto a esos derechos, a esas garantías constitucionales, significa la no existencia de la paz y por consiguiente la no existencia del desarrollo. Y al no haber desarrollo no hay progreso social. Y al no haber progreso social y no están satisfechas las necesidades básicas de la población, por consiguiente no va a haber estabilidad nunca en ningún país y por consiguiente no va a haber desarrollo ni paz en ningún país. Mientras no se respete y se permita el ejercicio de la garantía y derechos establecidos en la constitución política. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.